¡Gol! 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 ¡Está rompiendo! Ahí va la pelota para Álvarez. Giró. Le va a prender Mecha. ¡Álvarez! ¡Gol! ¡Explotó adentro! ¡Gol! Aquí salía a Portales Atrás de la pelota otra vez para Shefferson Portales ¡Uy! El arquero controló largo ¡Se la robó a Julián! ¡Nooooooon! ¡Gooooooon! ¡Gooooooon! ¡De River! Julián Álvarez Con la pelota, muy bien Elías Puso otra vez para Julián ¡Ahhh! ¡De locos! ¡De locos! ¡Gooooooon! Aquí se viene Elías Gómez A la puerta para Julián ¡Julián! ¡Gooooooon! 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 El Elías de River de Julián Álvarez Doble una noche inolvidable del Nueve River ¡Suscríbete al canal!